Soy Teresa Fernández Miranda Azcuaga, hago BMX, tengo 25 años y vengo desde Valladolid. Pues para mí la verdad es que el BMX es bastante más que un deporte, gracias al BMX he conocido países que en mi vida me iba a imaginar que podría conocer y menos con la bici. Es coger la bici y despejarme, dejar de pensar en los problemas, es una pasada. Gracias a Dios, la categoría femenina está reviviendo ahora, muchas marcas, muchos sponsors están ayudando a chicas, cada vez en eventos importantes como puede ser este hacen una categoría para nosotras y por suerte está empezando a moverse y a ser importante. Uno de mis ídolos es Sergio Lajos, que está montando aquí. Por suerte desde hace dos años compito en competiciones con él, voy por todo el mundo con él y es un placer muy grande poder compartir esos viajes con una persona que siempre he admirado. A alguien que está empezando yo le diría que no tenga miedo de caerse, es un deporte lesivo claramente, es un deporte extremo, pero es un deporte bastante guay porque gracias a la bici viajar por todo el mundo, hacer amigos en todo el mundo, aprender un montón y no sé, es un deporte muy guay, aunque parezca que es así un poco urbano y tal, es un deporte para mí es el mejor deporte que hay.